Buenos días para ustedes, los miembros de la prensa, que realmente son los que llevan las informaciones a los medios para que así el pueblo esté edificado con lo que está pasando en la provincia de Altagraciana. De verdad que siempre un saludo muy especial para todos esos parroquianos, esa persona de bien de aquí de la provincia de Altagracia, el cual nos llena de gran satisfacción estar aquí otra vez con ustedes para que realmente podamos en conjunto llevar a cabo un trabajo que ustedes lo puedan percibir y sientan la tranquilidad que realmente nosotros queremos darle a ustedes. Coronel, vimos los camiones trabajando durante el fin de semana, mucha bocina incautada, entre otros. Ustedes saben bien que nosotros, esa es la mítica de nosotros. Ustedes saben bien que anteriormente cuando llegué decían que si nosotros íbamos a tener esos operativos permanentes y fue así, duramos un año anteriormente y esos operativos nunca cesaron, ustedes son testigos. Asimismo empezamos, ustedes vieron que en el fin de semana se recuperaron motocicletas, se recuperaron muchas drogas y alma blanca, alma de fuego. Eso es por todo el trabajo que se ha realizado en el fin de semana. Eso es lo que vamos a seguir haciendo para que la tranquilidad llegue a los pueblos, llegue a cada barrio, a cada sector que integran lo que es esta provincia de Altagracia. A su llegada, podríamos decir, la parte más débil que ustedes más trabajaron, llámese robo, llámese droga, llámese recuperación de vehículos. No, 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 todo, todo. Nosotros tenemos, recuérdense que ese trabajo lo hacemos conjunto, en conjunto con además dependencias policiales, para que así, hay un viejo dicho que dice que la unión hace la fuerza. Y nosotros tenemos que mantenerlos unidos, porque decía Maquiavelo, divide y vencerá. Usted es un ejemplo que siempre ponemos, que es en la selva. Los felinos, cuando van a atacar a esos grandes animales, ellos tratan de dividir uno o dos de rebaño o de la manada, para poder atacarlo y así derribarlo, y pueden alimentarse con ellos. Nunca atacan, dice, la manada completa, porque saben que ellos unidos, principalmente lo que son esos elefantes, lo que son esos grandes animales, los leones, que son, dice, el rey de la selva, o se considera el león de la selva, el rey, no pueden atacar a esos grandes cebús, porque los pueden matar. Entonces, por eso están a dividirlos. O sea, nosotros tenemos que estar unidos como policía, para que así la delincuencia, el crimen organizado y el narcotráfico no nos puedan dividir, no nos puedan vencer. Bueno, ya se recibieron muchas llamadas durante el fin de semana, ¿y de cuáles sectores han recibido más quejas? Bueno, realmente, en la actualidad, con respecto a las llamadas, la que más recibimos fue con respecto a la contaminación sónica. En algunos sectores había música alta, pero fuimos dándoles, perdón, fuimos dándoles respuesta a cada una de esas denuncias, y la gente realmente percibieron que las patrullas llegaban en tiempo récord y tomaban la medida de lugar. Pero ya eso trabajo, con respecto a la contaminación sónica, nos vamos a reunir con el gobernador, también con el medio ambiente, y las demás autoridades que tienen que ver con eso, para que así podamos llevar a cabo, como dije anteriormente, un trabajo mancomunado, un trabajo unido, para que así tenga el mejor éxito. Coronel, resultó una persona herida, un miembro de la policía, cuando estos intentaban cerrar un negocio que se pasaba del horario, ¿qué deseas? Bueno, sí, sí, realmente eso fue así, estamos investigando, realmente eso fue en Villacerro, en un negocio llamado La Juca, donde hubo un percance cuando los policías, los miembros nuestros fueron a cerrar el negocio, porque ya había pasado del horario que establecido por la ley, entonces ahí hubo un percance en la que un miembro nuestro resultó erido, pero ya el caso estamos investigando, no vamos a dar más detalles por esta vía, porque sabe que podemos entorpecer, y las personas que participaron en ese tipo de inconvenientes, de esa riña, están en prófugo, y por ende tenemos ya un plan para apresarlo y así investigar realmente lo que pasó, y lo responsable, la justicia que se encargue de tomar la decisión final con respecto a ese caso. Gracias, coronel. Siempre a su sonido, que Dios les bendiga. Amén.